Vamos a hacer una tabata intensa, parte alta, empezamos con planchas estrictas Vamos a combinarlas con planchas reversas Vamos ahora con fondos estrictas Vamos a subir, bajamos el brazo, bajamos el brazo, subimos a dos, bajamos el brazo Dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos Intenso Vale, ya vamos con planchas isométricas con sueltas Toco 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 El abdomen se mantiene activado Y el centro del cuerpo lo más estable posible Vamos con el segundo ciclo Vuelvo a la plancha 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 Vuelvo a la plancha